Hoy viernes se dio inicio al desplazamiento del material electoral hacia 39 distritos de San Martín, con motivo de las elecciones internas de las organizaciones políticas, para elegir a los candidatos que participen en las contiendas regionales y municipales 2022. La Policía Nacional es la encargada del resguardo durante el traslado. Efectivamente, hoy día se ha iniciado el despliegue de material electoral a los distritos más alejados de la región donde se van a instalar mesas de sufragio. Recordemos que a nivel de la región, para estas elecciones internas, vamos a instalar mesas en 39 distritos y en 41 locales de votación. Son un total de 174 mesas de sufragio que van a recibir los votos de cerca de 53 mil afiliadas y afiliadas de las organizaciones políticas. ¿A dónde están mandándolas? Básicamente, estamos mandando a los lugares más alejados, como las zonas de Tocache, Uchiza, Pólvora, Nuevo Progreso, Tocache mismo. Como los distritos de Bajo Guayaga, como Papua Playa, El Porvenir, Chipurana. Y en ese sentido, hemos venido coordinando con la Policía Nacional del Perú para que ellos resguarden el material electoral en el marco de sus funciones y no se pierda la cadena de custodia que debe cumplir el material electoral en el traslado desde los diferentes puntos de nuestra oficina. ¿Está participando también el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, la Policía? Efectivamente, tenemos la participación de la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones en este proceso electoral, la Policía Nacional que brinda el resguardo en todas nuestras unidades donde se traslada el material electoral a los centros de acopio y los locales de votación. Este sábado se concluirá con la labor de distribución del material electoral, en tanto las elecciones internas se realizarán entre el 15 y 22 de mayo, de acuerdo a la modalidad elegida por las agrupaciones políticas. Son cerca de 80 efectivos policiales que en el día de hoy están desplazados aproximadamente 26 y mañana estaremos concluyendo ya el despliegue de material electoral en los locales más cercanos de la región. Este material que se está repartiendo es para las elecciones internas de los partidos políticos, ¿no es cierto? Efectivamente, recordemos que este 15 de mayo los afiliados y afiliadas de las organizaciones políticas están convocadas a las urnas para elegir a sus candidatos, los que han elegido la modalidad por afiliados y o elegir sus delegados, a los que han elegido la modalidad por delegados. Recordemos que esta segunda modalidad tiene dos etapas, una es el 15 de mayo que los afiliados eligen a los delegados y estos delegados, una vez elegidos el 22 de mayo, van a elegir ya a sus candidatos de forma indirecta para que los representen en las elecciones regionales y municipales. El representante de OMPE Tarapoto, Percy Tapia Saucedo, exhortó a los afiliados a informarse a través de la página web www.ompe.gov.pe Para los electores, afiliados y afiliadas de las organizaciones políticas a poder informarse sobre su local de votación, recordemos que no en todos los distritos se están instalando mesas de sufragio, para eso nosotros hemos habilitado en nuestra página web www.ompe.gov.pe un link para conocer su local de votación, ingresando el número de su DNI y si es que no se han enterado que su organización política les ha designado como miembros de mesa, puedan capacitarse, lo pueden hacer virtualmente o a través de nuestras 39 oficinas distritales a nivel de la región de San Marcos. El despliegue tuvo como punto de partida las instalaciones de la Oficina Regional de Coordinación de Tarapoto.